Todos saben que, bueno, quizás no lo saben, yo se los digo, que a mí lo que me gusta es la naturaleza, la aventura, yo no soy una persona de hoteles. Entre mis cinco favoritos, uno de los grandes así guau, es el paseo en kayak al Morichal Largo, eso lo hace la gente de Biotrek. Tú llegas a la mitad de una carretera, debajo de un puente, o sea, una cosa totalmente urbana, cerca de Maturín, y te bajas ahí con tus kayaks. Y tú no llevas media hora navegando en el kayak cuando ya no hay nada que no sea verde, agua y cielo. Yo vi monos como no he visto en casi ningún lugar ahí, bellísimos, fauna, ese es un paseo que termina en la laguna Guasacónica y yo llegué a ver toninas y todo, o sea, de verdad es un paseo divino. Y es muy fácil, es muy rico si quieres empezar con el kayak porque vas todo el tiempo con la corriente del río. Entonces tú dejas de remar, igualito estás avanzando. Entonces es así como totalmente come flor, es una cosa deliciosa. El otro es el sur del lago de Maracaibo, que a mí me parece también súper exuberante. Y sobre todo creo que es un paisaje que te descoloca. Tú llegas y son pueblos de agua, lo que hay son palafitos, pero entonces hay palmeras. Entonces hay como una cosa como que tú te sintieras un poco en la playa, pero estás en un paisaje que no entiendes lo que es. Y es bellísimo. Visitas los pueblos de agua, te bañas, tal. Este es un paseo que yo recomiendo hacer con Alan Highton, que tiene un palafito en la laguna de Ologá. Y en la noche, te pasas la noche viendo el relámpago del Catatumbo, que es, bueno, si eres fotógrafo te van a dar como ataques de locura. Otro sería subir a la Copán Tepuy. El que más se sube es el Roraima, que también es un Tepuy bello de subir, pero lo que tiene especial a la Copán es que está totalmente virgen. Es un Tepuy, claro, es una excursión que es costosa. Cara es cuando no lo vale. Esto es costoso porque tú tienes que llegar a Avioneta, hasta Yunec, y de ahí pasarte tres días caminando hasta llegar a la cumbre y dos días para bajar. O sea, necesitas por lo menos una semana que tú te puedes agarrar para hacer esta excursión. Pero es alucinantísima, es un Tepuy que parece un castillo. Le entras como por un lado, vas todo el tiempo por el río y hay una parte de la excursión en que inclusive tú vas caminando por el río en medias. Esos ríos color rojo que tiene el sur de este país es hermosísimo. Otro es Los Roques, que es un muy común. Pero es que Los Roques es bellísimo. O sea, Los Roques es como el cliché extraordinario de Caribe. Y en Los Roques a mí me parece que hay muchísimas opciones, que no necesariamente tienes que hacer como el plan de, hay bueno, la posada, el día en Francisquí y te regresas y comes langosta. En Los Roques puedes acampar, en Crasquí hay varios pescadores que alquilan como sus rancherías para que tú acampes. Está la gente de Play Los Roques con quien puedes hacer paddle, que es esta cosa que es como una tabla de surf gigante. Y vas así, o sea, remando, puedes bucear, puedes pescar, puedes hacer kayak, hay gente que alquila los kayaks. O sea, Los Roques como que da para todo y para todos los planes y wow, Los Roques es un alucine de azul y blanco así imposible. Y para cerrar, cualquier excursión a la Sierra Nevada en Mérida es alucinante. Yo hice el Pico Humboldt y el Bolívar, los hice seguidos haciendo una travesía. Es también como una semana de caminata más o menos y fue bellísimo. Ustedes me están viendo, yo no soy ninguna super atleta, yo soy flaquita, vean estos pequeños bracitos, pequeñas piernitas, nada del otro mundo. Yo creo que sencillamente es forzarse y bueno, y concentrarte en que tú quieras terminar de hacerlo, quieres terminar de hacerlo. Y sobre todo, pues bueno, tú te vas vacilando el paisaje, lo haces a tu ritmo, lo haces poco a poco. Estas excursiones en la Sierra yo les recomiendo de pronto llegarse dos días antes y estar en el páramo para ir aclimatando, hacerlo poco a poco. Pueden hacer solo el Humboldt, pueden por ejemplo ni siquiera hacer un pico. Pueden por ejemplo ir a la Laguna Verde y hacer una excursión a la Laguna Verde y ya eso es mega recontra, espectacular, alucinante. Y te pasaste dos días caminando acá, más allá. De verdad es bellísimo. Cualquiera de esas cosas pueden hacerla. Para todo esto, otros paseos que quieran ver pueden entrar en mi blog que es lapequeñacomeflor.com. El URL es lapequeacomeflor.com. Pueden ver lo que tengo por ahí. Y viajen por Venezuela. Venezuela es divina, bellísima. Empátense en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!